A toditas mis amigas, a mis amigas le deseo aconsejar Cuidadito con los hombres, cuidadito con los hombres, no se dejen engañar Escuchen mis compañeros, mis compañeros a venir de renegar Del amor propio del hombre, óyelo bien que no se puede disfrazar Pues nosotras las mujeres, oigan mi amigo no lo juzgamos igual Somos mejores que ustedes, somos mejores que ustedes hasta en el modo de amar Amar ustedes a quien, óiganme bien ese espado falteral Cariño, hipocresía, verdadita y como no, no nos vengan a engañar Igualito son ustedes, óyelo llora cuando van a enamorar Ofrecen amor profundo, ofrecen amor profundo y hasta un palacio real Los hombres cuando ofrecemos, cuando ofrecemos llevamos seguridad Y hacer una mujer es buena, verdadita y como no, para que tengan hogar Este hogar no lo queremos, no lo queremos sin responsabilidad Porque deben de saber, porque deben de saber que sin mujer no hay hogar Puede que tengan razón, anda razón en algo en particular Pero el hombre lo hace todo, verdadita, magnífico con su modo de pensar Piensan que nosotras somos, todos los hombres un remedio para un mal Somos más que ese remedio, somos más que ese remedio y usted de fatalidad Ya tenemos comprendido, ay comprendido y no deja de faltar Que la costilla del hombre verdadita y como no hizo la mujer legal Cuéntame, ay comprendido y no llega de nadie Amigos, acércolbete y no sale Sí, como no importa Hay, qué bazda Gracias por ver el video.